Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el Steelbook de la edición limitada de FNAC de No Respires Una grandísima película cuyo enlace a su crítica saldrá durante el vídeo La película salió ayer a la venta así que vamos a ver que sorpresas nos trae esta edición ¡Comenzamos! Música Como siempre empezamos con el papelito que viene con la edición Tenemos No Respires edición limitada en la parte delantera No Respires también aquí abajo Y en la parte superior tenemos la franja del Blu-ray y también el título Pero vamos a la contraportada del papel que es lo que nos interesa Tenemos una imagen que vais a ver en este Steelbook además Tenemos un par de críticas, el mejor guión de en años y noche de terror ciego en Detroit Stephen Lang apabullante Después tenemos la sinopsis y finalmente tenemos los extras de la edición Que son 8 escenas eliminadas con comentarios del director No hay escapatoria, creando la casa del terror, conoce al reparto Comentario con el director Fede Alvadez, el co-guionista Rodo Sayagüez y el actor Stephen Lang Y también tenemos Un Hombre en la oscuridad y los sonidos de horror En cuanto a las características técnicas tenemos en idiomas un castellano e inglés 5.1 DTS, HD, MA, húngaro Y servicio de audiodescripción en inglés, turco, 5.1 Dolby Digital También en subtítulos tenemos castellano, portugués, inglés, búlgaro, checo, entre otros Y en cuanto a los extras tenemos un audio en inglés Y los subtítulos en castellano y en inglés La duración de la película es de 88 minutos Vamos a pasar al Steelbook que la verdad es que me parece una pasada En primer lugar tenemos la cara del protagonista ciego Ocupando toda la portada del Steelbook Y el título, y atención al detalle, los ojos en brillo Es un detalle bastante guapo El que tenemos en la portada En el lomo tenemos el título en inglés Don't Breath Y está editada por Sony En contraportada tenemos a los tres protagonistas Que intentan animadir la casa del ciego en brillo Y el fondo de la casa y demás en mate Como podéis ver queda también bastante guay este efecto Vamos a abrir el Steelbook al completo para que lo veáis Y quedaría de esta forma El ciego protagonista en portada Que la verdad es que causa cierta impresión Y luego la casa y los otros tres protagonistas Bastante bien este Steelbook Vamos al interior En el interior tenemos al ciego también en el lado derecho Y a la chica protagonista en el lado izquierdo Y vamos al disco El disco como podéis observar viene serigrafiado con la casa Y los tres protagonistas Prácticamente igual que teníamos en la contraportada Y el título de la película No respires He probado el disco, he probado la edición Y la verdad es que se ve y se oye muy muy bien Ahora os voy a dejar con una imagen del menú Sacada de Blu-ray.com Pero es el mismo menú que tendréis en este disco Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de No respires Edición limitada exclusiva de FNAC Como habéis visto es una edición muy chula Sobre todo el Steelbook Con esos tonos en mate y brillantes Que le dan un diseño muy interesante Y bueno la película para mi fue cojonuda Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele a like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!